¡Suscríbete al canal! ¡Tu amigo el alto! ¡Ven! JC, JC JC tu amigo el alto ¿Cómo andan? Muchachos, ¿cómo están? Bueno, estamos ya pedos Ya pedos Quisiera Bueno, yo también quisiera, la verdad Un gusto que me hayan invitado Muchísimas gracias por la invitación Y aquí estamos para... Pues gracias a Dios a Dios Porque ya habíamos ahí como que... Sí Las agendas socavan Las agendas, no es toda agenda Ahora sí que... Ahora sí que me disculpo Por aquella vez Pero andamos ahorita Pues de gira artística Por así decirlo Y... No, haciendo que... Esa vez, esa vez Es que esa vez no me alcanza De esa vez que no te alcanza el tiempo Para hacer todo lo que tienes que hacer Antes de irte Sí, sí, sí Y se pone... No, desentiendo Eso no pasa nada No sé A todos nos pasa Así funciona Pero es que uno queda mal Y uno siente cosas Uno siente feo La verdad Uno siente feo Lo siento feo, mi hijo Me siento feo Siente feo Fíjate que... La primera vez que te vimos Creo que estuviste Estuvo en este evento Que fue uno de los chistes malos No me acuerdo Si andaba este debate De los chistes malos Tal vez Es probable Sí Ok, te vimos O fue en otra ocasión Que volvimos Es que fuimos dos veces Fui una vez Fui una vez Sí, una vez Y creo que así nos tocó Ver tu... En parte de tus rutinas Mírate Ah, muchas gracias Y hemos visto A parte de los videos Sí Eh, cuéntanos Güey Eras... Eh, bueno Estudiaste cultura física Y deporte Así es Y cómo... Bueno, cuéntanos Más o menos Cómo inició todo ese pedo ¿Por qué te fuiste ahí? Y ahorita vamos a ver El switch No, todo es culpa de mi novia Ok Sí, todo Yo, todo Todo se lo debo Ya decíamos Que era una mujer No, claro Por supuesto Detrás de cada No me vi una gran mujer Que dice Vamos a hacer cosas Hijo de la chingada Necesitamos dinero Maldito perro Este... O sea No deja esa carrera No, no, no No, así Tal vez Así Tal vez No, lo que pasa es Así Sin hacer mucho O sea Sin hacerlo súper largo La cosa fue así Era el 292 Era... La devaluación del peso Estaba en su máximo Se veía venir ¿No? No Lo que pasa fue que Yo a ella la conocí Cuando estábamos Estuviendo la maestría Y ella fue la que me dijo Oye, me dijo Deberíamos de ir A... Hay un stand-up comedy Open mic En el extinto Voces Ok El extinto voces Ahí es donde salió la pila Y el no, y su... Sí, sí, sí Es que todo Yo cuando llegué Ellos ya estaban Ajá O sea Ya eran Aparte de esto Sí, ya eran Ya eran como un denominador Del voces Sí, ya eran parte de Ahora La primera Y cuando llegamos Ahora Yo no lo hacía Absolutamente Nada de stand-up comedy O sea Hasta el momento ¿Esto ya veías o...? Digamos que Había visto Pero no No sabía No tenía el concepto Bien aterrizado como tal De la creación De todo esto Es correcto Por ejemplo En algún momento Vi algún especial De Josh Garlin Había visto A Louis C.K. Entre los especiales viejitos Y por supuesto Ya en ese momento Estuvieron Estuvieron De que Era 2.16 2.17 Más o menos Ya Franco Escamilla Era Franco Escamilla O más bien Estaban pegando A lo que es Franco Escamilla Eh Y Fuimos una vez a ver Y Estuvo Estuvo muy divertido Y todo Y ella fue la que me dijo ¿Por qué no? ¿Por qué no le intentas? Pero ya eras cagadito Ya eras No, nunca Hasta el momento Eso es lo que Era duda Hasta el momento Soy la cosa más seria Estaba muy borracho Digamos que ahorita Hasta fuera de casa Sí Me animé porque Ella fue la que me dedicó Y dije Ah, pues estaré chilo Estaré chilo Intentarlo Estaré chilo Ver cómo Podemos hacer eso Y Eh Me pasó como raro O sea Realmente Porque la primera vez Que yo me subí Los Opel mics Por lo regular Duran 5 minutos Porque 5 minutos De silencio Es horrible Es horrible Tanquear 5 minutos Entonces cuando yo me subí La primera vez Que me subí No sé qué pasó Y el host Se fue Se fue Entonces Mi primera vez Yo hice como 30 minutos Improvisado Se pudo Oye Más o menos Ajá Traía la idea Y empiezas a hablar El único problema Que no Que después te das cuenta Conforme va pasando el tiempo Cuando vas haciendo esto Es de que Uno El tiempo necesario Es muy rápido Entonces tú cuando de repente Hablas 5 minutos O más bien Tú cuando de repente Hablas media hora Tú sientes que han pasado Como 10 minutos Y hasta Yo por ejemplo Yo hasta que me veo grabado O Me escucho Para Estudiarme a mí mismo Y ver Ah Falto esto Falto acá O hay que mejorar esto El otro Digo A la vez Ese chiste Dura 5 minutos Se duro como 40 segundos ¿Sabes? Eso Los tiempos Están No No los dimensionas Menos Novato Menos Muy borracho Menos Súper nervioso O sea No dimensionas Absolutamente Nada El fuego emociones Ahí me imagino Que un cóctel ¿No? Sí Y yo creo que Desde Yo a Todas las personas Que me preguntan A las cuales les agradezco Que me tomen Como un referente O alguien que sabe Que me dicen ¿Me das un consejo Para hacerlo Para empezar O para seguir haciendo Le digo Sí Es Número uno Escribe Sigue Siguete subiendo Sigue haciendo tablas Y dos No te subes borracho No te subes borracho O sea No porque al principio Tratas de matar el nervio A base de alcohol El único problema Es que el alcohol Te hace más lento Y mentalmente Te hace muy lento Y en ese momento Cuando estás en el escenario Lo menos que tienes que hacer Es lento Porque tienes que estar Revolta Tienes que estar Ya conforme te pasa el tiempo Vas Haga de cuenta Que como que en un lado Tu cerebro estás Tienes tu rutina Así como Muy mecanizada Y del otro lado Cualquier cosa que pase Este La ves Y la puedes rematar Si alguien se mueve Si alguien dice algo Vas pensando como En un segundo plano O sea Tú tienes tu rutina Como digamos Como en un primer plano Y en un segundo plano Estás al tanto Que mete la gente Las reacciones Exactamente Es una gran labor Y que esa Esa funciona mucho ¿No? La de Saber meterle jiriría De lo que está pasando O de la misma retrónea Eso Eso pasa con el tiempo Hay personas Que ya lo traen Que ya Ya De 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 fábrica Ya vienen Ya vienen con esa Con ese tipo de Yo he escuchado que Que la mole Es muy buena En ese tipo de Es que ese güey Yo creo que no Ni leio Se usa mi compa De nada Empieza a contar algo Bueno podría Eso sí Pero Hay que analizar Que la mole Tiene Por lo menos ¿Cuántos años Tendrán los medios? Porque es Por lo menos Un chico Y luego Lo que hacía en radio Era Con su Compadre No me acuerdo Cómo se llama Tiene un apodo ahí Pero Él hizo radio Muchísimo tiempo Y aparte La escuela Que tienen ellos En multimedios Es mucho de generar Sobre la Sobre la lancha Y eso está Bien cabrón Bien cabrón O sea ahí viene Todo el juego Que trae hoy en día Sí Sí Ahorita ya está En cumbradísima Y llega ¿Qué hay que hacer? Sí Sí entra como En el modo En el modo Sí De hecho La base Hoy en día De su contenido Es así Como que Es espontáneo Y es parte Y entonces Vas a ese open mic Y ¿Y qué? Ya dices Ah me gusta Madre es lo mío Me enganché Ok Sí Este es Lo sientes Desde el primer momento Es como La música Agarras un instrumento Lo usas O cantas O lo que sea Y Así Sientes algo Aunque hayas fracasado De una manera De una manera De una manera Y dices tú Aquí es Pero Naturalmente Al principio era un hobby O sea era un hobby Decide que Era De hecho los open mics Eran como una vez al mes Una vez cada 20 días Y aparte pues Vas haciendo compas Y estás chilo Porque conforme más creces O después de los 25 años Más o menos Ya es difícil Hacerte compas Porque ya tus compas Por lo que ya están Ya estados O sea es muy difícil Verlos Entonces hacerte Otros compas De otra comunidad Es complicado Entonces ahí encontré A otros compas A otra comunidad Con los que podía janguear Con los que tenía Cuesta en común Que era la comedia Este Y ya Concelar así que Todo se junta Y vas avanzando Vas avanzando Y cuando menos piensas Yo ya llevo Como 8 años en eso 6 o menos 8 Tranquilo Oye Y por ejemplo Ya Te enganchaste Seguiste yendo A los Open Tu primer Tu primer Evento Mi primer evento ¿Dónde fue ese? Te voy a indicar Mi primer evento grande ¿Después de cuántos Open? No recuerdo No recuerdo Lo único que te puedo decir Es que eran bastante malos No así Mira te voy a indicar dos Dos que no me gustan mucho Número uno La primera vez Que vimos un evento Que nos contrataron Que firmamos un contrato Así Por servicios de comedia Fue Por un promotor Al cual le mando un saludo Ojalá vea esto Se llama Martín Todavía me acuerdo Que nos Que nos contrató Para abrir el show De El perro guarumo En el autotero cívico El estado Ok Ahí era Éramos Jesús Torres y yo Y fue la primera vez Que nos pagaron Mil pesos Esas cosas que nos pagaron A cada uno Por abrirle el perro guarumo Y por ahí anda ese video O sea yo tengo ese video Y creo que Digo Lo ves años después No es el que Te inventaste el chiste Bueno no sé A lo mejor usas mucho El de que Llegué en Misuru Y se ríe un vato Sí Es ese Sí 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 exactamente Ah se identificó conmigo Porque Sí pero Pero este Ajá De hecho Pero este video dura No sé Dura como 15 minutos Algo así Y lo O sea Yo lo veo Yo lo veo ahora Naturalmente eso pasa Con pasan los años Todo es mejor Pero güey Por ejemplo El auditorio ¿Cuánto le caben? 300 957 personas Sentadas No Estaba Tres cuartos de capacidad O sea había como 600 personas Para ver al perro guarumo Oscar Gurros Oscar Gurros Y en ese momento Ah no Ya se había Ya había Fallecido la gata Era el pato vulca Y tenías Por ejemplo 500 límites Y tenías un antecedente Tú de 100 O algo así No 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 Era Pues los open my Cuenta Y te va Bueno La verdad La verdad Vamos Los puros convenientes Lo cual Es una cosa Muy increíble Porque Ya hay Un montón De nuevos Convocos Lo cual Lo cual Es muy bonito Porque antes Éramos Cinco Y ahora Y ahora vas a los open max Y ahora por ejemplo Yo y allí O sea Ahora sí que siempre lo he hecho Pero ahora con más Con más callo Con más Con más Con más razón Llego temprano Para apuntarme primero Porque de repente Son 12 lugares pues Y de repente Ya no hay espacio Que no hace mucho Fuimos a una Y sí Al menos en lo personal Sí me veo un poco de Pues nostalgia Pena No sé cómo explicarlo Pero sí Un sentimiento negativo Que no había Paso No nos tocó Sí, sí, sí Pero pasa Yo que paso Yo que paso mucho Aquí No sé por qué No Pasa en todas partes Pasa en todas partes Sí Pasa en todas partes Claro Naturalmente Estás hablando de Seguimos siendo Una ciudad pequeña Ajá ¿No? Pero si lo comparas Con la Ciudad de México Por ejemplo Que tiene el famoso Open del Huoco Pero Hay que dimensionar Que en la Ciudad de México Son 22 millones de personas Y en el Huoco Es un lugar de 60 personas De acuerdo Pero aquí mucha gente Si ahí hay un punto Que me gustaría decir Aquí hay mucha gente Que dice que no hay nada Que hacer aquí No, sí hay Le traes algo diferente Que no es muy común Y no van O no están enterados Sí hay Pero no hay O sea Si hay cositas Pero hay que buscarle Es la verdad Y te lo digo Muy buena fuente Porque uno de los señores Que así Increíble Que va a todas Las cosas Artísticas A todo lo que se puede Hacer en Hermosillo A Colima Un saludo El señor Enrique Romero Va a todo A todo A todo Desde lo Desde ayer Desde Guardel Buki Palenques Hasta Obras de teatro Universitarios En la UN Va a todo Y siempre El señor Está haciendo O sea Va a haber algo Casi todos los días Que hay mucha gente Que dice Hablando de la comedia A lo mejor No hay obras de tacho El mentidero Está genial En la UN Hay teatro también Nada más Hay que Hay que buscarle tantito Y ahora Pues con la bendición De las redes sociales Realmente le puedes poner En Instagram Teatro Jujer Mosillo Y te salen dos Está Andamios Está El mentidero Esa callecita Donde está Imparcial Y los El mentidero Y andamios Pues ya hay Tres Cuatro Lugares Para hacer teatro Y Y la verdad Creo que No es No es caro A menos que vayas a ver Por ejemplo Ahora que estuvo El Chovy Ochoa Y el señor Sejivalino Pues sí Naturalmente Pero estás viendo Las estrellas Que están ahí O sea El Chovy Ochoa Salió con 50 cent ¿Qué más quieres Por el amor de Dios Y aparte Pues es acá No Sí Es el señor Deures más conocido Del mundo ¿En qué estábamos? Ah eso Ese Y Lo de Bueno Esa fue la primera vez Que nos pagaron Y la otra Es la vez que La vez que Jesús Que Jesús Torres Amarró Amarró Que fuéramos a presentarnos En el carnaval De White West Ajá Ya te lo contó Y casi nos agarramos Chingar Cuéntanos Cuéntanos Ahora tu perspectiva La perspectiva No O sea Realmente Fue así Hicimos Dos noches Así Hicimos Dos Dos noches Seguidas Y la primera noche Estuvo genial Sí Genial Hubo risas Y estábamos En un deprita grande Y a un lado Estaba así No sé ¿Qué te gusta? Una banda tocando Cumbias Pero bien cabrón Y obviamente Es bien difícil Éramos Realmente éramos Muy novatos Conocidos por nadie Y era muy difícil Realmente Tenerla Tenerla Te activaron Los clientes Sí, sí Tener la atención En un carnaval Tener la atención De unas personas En tus chistes Que en ese momento No eran No eran tan efectivos Y en la primera noche Súper bien Y la segunda noche Fue como Se puso difícil Porque al final Unos güeyes Le empezaron Bueno Iba yo primero Y pues No dejaban De jeclear No dejaban de gritar No dejaban de decir Unas cosas Y en un momento Empezaron a tirar botes Entonces yo me bajé Bien encabronado Y Háganse cuenta Que Era un templete grande Entonces me bajé yo Y se subió Jesús Y en medio Exactamente Cuando estaba bajando En la escalera Le dije Ponte abusado Con estos vatos Porque se están Poniendo bien abusados Y me dijo Sí, sí Ya los Y me dijo Todo bien Entonces sube Jesús Y empieza a tratar De rostearlos Ahí mismo Porque venían vestidos Como si vinieran Como si Trajaban a la escalera O sea Virbillaban Esos trajes Que brillan así Y empezó Y en eso Ya fue cuando Fue cuando nos adientan Los botes de cerveza Entonces Jesús Se bajó Bien encabronado Y ya estaba Bien caliente Abajo Pues Entonces fue así Como se bajó Y le dijo Vamos Y me dijo Vamos Llevamos los dos Y nos detuvieron Los amigos De Jesús Si no Nos íbamos a agarrar Los chingados Sí Es que qué pesado O sea Lidear con todo eso Pero También O sea Qué bueno Qué bueno Que nos pasó Y qué buena La experiencia Porque Siempre nos acordamos De eso Y siempre Que salíamos Jesús y yo A dar show La El mantra era No nos puede ir Peor que Guayos Entonces Lo tomamos Como un mantra No nos puede ir Peor que En el carnaval Y por ejemplo En estos eventos Ustedes Sin tener Ningún antecedente De tener Tanta gente Enfrente de ustedes De tener La retroalimentación De la risa Y pues Tampoco rutinas Tan Perfeccionadas Qué sentimientos Tenías Te valía madre No, no es que te valía madre Pero te avientas Te avientas Porque te emociona O sea Tú estás en ese nivel Naturalmente No es lo mismo Si lo hago ahora Que si lo hago Que si lo hice Hace seis años Pues no Pero tú te avientas Porque te emociona Porque es interesante Porque es una oportunidad De mostrarte Seas malo O no O seas bueno Pues Te muestras Te muestras Ante más público Y eso te genera A ti pues Emocion O sea Y cómo es la mentalización Antes O sea Antes de por ejemplo El auditorio Decir Hay demasiada gente Ajá O un escenario Un escenario muy imponente Ajá No un auditorio Cómo es la mentalización De tu Porque pues Mucha gente Y obviamente tú dices Pues yo soy una pistola Y yo creo en mí Lo que tú quieras decirte Pero pues De eso Con las caras Y viéndote Es una cosa No ves las caras Es muy raro Ves las caras En los lugares pequeños En los lugares pequeños Ves las caras Eso está oscuro Sí Ajá En donde En donde ves las caras Porque por lo regular Te pegas reflector En la cara ¿No? Entonces No ves En realidad No ves Como sombras Así Ajá Ves así como Nada más Gestos Ajá Como Como que Gente Pero no ves En realidad Y hoy día Escuchas O sea Tu respuesta Es la risa El aplauso Por ejemplo No sé si lo he dicho Ahí o O qué pedo Yo bailaba Danza folclórica Muy folclórica Y me Me presenté yo En el auditorio Algunas veces Con el auditorio Pero era Pues en equipo Es en equipo Entonces Yo sí me acuerdo Que veía La jaza Y le sonríes Y la madre A los de ahí De enfrentito Pero como estás En un pinche Pues en un grupo O sea Aunque salgas nervioso No hay pedo Porque El grupo Pierdes la atención No estás también A ti solo Ajá El grupo Como que te arropa Pero Ya estando así Solo Pues dices Qué pedo Es un poco Sí Sí La mentalización Es la misma La mentalización Es la misma Desde que Si es un lugar Abierto Pequeño Cerrado Grande O sea Realmente es la misma Porque si tú Si tú es tu trabajo Tú funcionas Si tú tienes chistes Que ya sabes Que van a funcionar La posibilidad Siempre existe La posibilidad De fracasar Esa posibilidad Existe siempre Pero Exacto Sí Por más entrenado Que estés Pero Entre más Entre Más lo hagas Entre más La posibilidad De fracasar Eso Esa es la única Tu mayor miedo A la hora De animarte A ser Que se me olvide Que se te olvide Tu mayor Hasta la fecha Hasta la fecha Sí Hasta la fecha Que no sepas Como que sigue Pero Pero no Sí 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 ¿Se me ha pasado? Sí Sí Sí, sí, sí me ha pasado Sí me ha pasado Pero Pero no, no, no Pasa Es lo que te decía yo Ahorita lo del alcohol No puedes No puedes estar Lento de cabeza Tienes que estar Acá ansia Porque si se te olvida Cualquier cosa Es tu Oh ¿Qué sigues? No puedes quedarte Viendo al público Pues no Tienes que inmediatamente Meterlo No, no tienen que Y si se dan cuenta Pues mínimo Que los hagas reír Y es que También puede pasar De que por ejemplo Tienes la rutina ya Metalizada Lo que te quieres Y a la madre Adelantaste un pedazo Sí Y el remate Pues a lo mejor Ya no funciona igual ¿No? Porque adelantaste una paja Están pegando unos cabrones Ahí valiendo mal Hijo de Y a ver ¿Cuál es tu Se acaba O lo sacamos? Siempre Siempre Fíjate que Por alguna razón He tenido la Bendición Así El polvito Mágico Que casi en mis shows No hay hecklers Ok O sea Realmente Realmente así Súper bendecido Por eso Porque ¿Pero es muy común Que pase o no? Sí Sí Realmente es bastante común Pero Yo Por lo regular No O sea No he lidiado con Sí Y es que normalmente También por ejemplo Pues la raza va y paja Pues si ya paga Vas a reírte ¿No? Pensarías tú Porque esa es la mentalidad Lógica De alguien Normal Ajá De alguien Ajá De alguien Exacto Exacto De una persona Claro Por supuesto Pero hay personas Que pagan Para tener el derecho De gritar De cosas De ir a payasear O ser más gracioso Que el que está Mucha raza les gusta eso No sé por qué A mí no Pero si funciona Yo pensé que era una Ideología que yo tenía Pero por lo visto Sí pasa No Sí, sí, sí Pasa más comúnmente De lo que esperarías Y yo digo que la tarea Es cómo hacer que este vato No te joda Pues no Lo jodas Lo jodas Lo jodes Lo jodes o lo ignoras Yo sí por lo regular Siempre trato de ignorarlo Pero hay veces Que si tienes que Meterte a la pelea Y el problema Bueno, no el problema Sino más bien Si vas a Si estás en ese momento Tú tienes que ganar Sí o sí Sí o sí O sea, si no estás seguro Por lo menos yo Prefiero ignorarlo Pero si Ahora sí que Es un tiro Y a matar Y porque Lo tienes que destruir En uno Para que Ya no crezca El mismo público Se le voltee Y decir Ay, ya te sois tú Inclusive Que es una tarea Es easy, ¿no? Sí, inclusive ya Digamos que En niveles un poquito O niveles profesionales De gente grande O sea, ya de De estrellas Ya Ya Y sí Entonces, oye O sea, eso pasa a veces Tu primer sueldo Como comediente ¿Fue este de los mil pesos? Sí Sí ¿Y qué sentiste? Porque pues Mira, tú me imagino Que ya tenías tu jale Lo que tú quieras Pero Ganar una feria Por hacer lo que Te gusta Macizo Lo que te apasiona Pues aunque sea Poquito o mucho Pues dices tú No No, no mames Estaba sollado, güey ¿Y en Guaymas Lo hace mejor? No lo sé Gastado ¿De qué usted? No, no, no No, no Por supuesto que no De lana No, pero Pero lo hicimos por Exposición Por la experiencia Por la experiencia Es que tiene la exposición La experiencia Parte del carnaval Vamos a casa, ¿no? Sí ¿Qué pensaron en eso? Sí, sí, sí Un montón O sea Lo haces O sea Créeme que muchas veces Si te pagan cacahuates, güey Tú vas por cacahuates, güey Es más Yo pongo los pinches cacahuates No hay pedo Para presentarte Pues Pero así funciona Esto es Cuando ya Cuando eres el Ah, es que es el talento local Ah, ah, ya es este vato Bueno, bueno Pero esto es así Iniciar Es correcto ¿Cómo ¿Cómo escribes tus rutinas Para no caer como en lo mismo En lo mismo a todos? ¿O no importa si Si haces algo parecido a los demás? ¿Cómo funciona ese pedo? Bueno Sí importa ¿Cómo lo podría decir? Sí importa porque El stand-up Al ser como un tipo de Como de comedia de autor Si te pareces a un chiste Eh Ha usado Sí O sea Eh Ahora sí como dice Los argentinos Estás robando Estás robando ¿No? Entonces Pero Digamos que conforme vas avanzando Conforme vas teniendo más experiencia Vas adquiriendo más nivel Ya tu mismo estilo Se va Se va sentando Obviamente Como todos Como todos empezamos Este Y lo puedo Yo lo pude ver en casi En muchas personas Yo incluyéndome Agarras un ídolo Y tratas de emular Tratas de irte por ahí Tratas de irte Ajá Y luego ya vas empezando a agarrar Ah mira Es que este es mi Entonces Este estilo me funciona Y voy por ahí Y voy por ahí Y ya cuando estás Más o menos asentado En un estilo Ya tú mismo Entiendes O O quieres comprender Que te sigues por ahí derecho Y nunca le cambias O Ajá O vas optando Exactamente O vas cambiando O vas a agarrar de aquí O vas a agarrar de acá O de repente Pones Muy humor negro O de repente Te pones Muy humor blanco Depende Y tus rutinas Las manejas así De vivencias O si le rebuscas De Uy Que de risa Ajá No, no No estás O sea Rebuscarle Todo es Que de risa Sí Definitivamente Todo es Que de risa Pero hay unos Que hacen como Algo muy inteligente Ajá Para que Como que el giro de tuerca Sea la Pueda que un putazote Y hay otros que no Que van tirando rematitos Pero Pero chiquitos Pero pues De tantos Pues ya la gente La suelta así Pues Ok Bueno Yo Si me Si Viendo la pregunta Yo pensaría que son de las dos Ok Tengo chistes Las cuales son 100% vivenciales Y Tengo chistes En los cuales He hecho A lo largo A lo largo de los años En los cuales Ya Tengo Como ya tengo Un cierto Expertise Ya tú mismo Muchas veces Piensas el chiste O más bien Piensas la premisa Y lo rematas Y así como Así como Así como Te cayó Lo escribes Y así como lo escribes Lo tiras Y te funciona Y genial Y a veces A veces tienes que cambiar Dos Tres Es más Ni las palabras De cambias Cambias El tiempo En la pausa Ritmo Cambias el ritmo Cambias la entonación Cambias un gesto Y ya Pero De las dos Yo pensaría Yo pensaría Que son de las dos Y tu comedia Como la La catalogas El más de humor blanco Todo Enojado Enojado Con la vida Ajá Enojado con la vida Enojado con el dinero Enojado con no tener dinero Sobre todo Enojado porque se siga teniendo el tinaco Que no quede Enojado por no perder todavía el aire acondicionado Porque tengo que esperar el maldito año nuevo almocillense Un saludo a todos Bien empezó Que hablabas de De comida en Bolonia En la showia No sé qué No, no, no en la showia Nada más O sea No, no, no No lo hagas chiquito En todo el código postal Sí, no, no, no ¿Sabes? ¿Sabes lo mejor de ese chiste? Que te Que rompe una barrera psicológica Eh O sea La Bolonia Rompe esquemas Rompe Rompe ¿Cómo se llama? Niveles socioeconómicos Pero Mi madre Gracias a Dios Benditos ellos Güey Pero Mi morra Mi morra Todas subí en las escuelas privadas Güey No quiero decir que sea De una De una O sea De un índice económico Altísimo Pero es un índice Socioeconómico Muy diferente Al cual yo crecí O sea Lo mejor que hicieron mis papás Durante mi infancia Fue Eh O sea Fue Encubrirme que éramos pobres Punto O sea Así Para mí Era lo más normal del mundo Que todos Durban a ser un cuarto En el mundo Así Era normalizado Sí Para mí era lo súper normal Llegar de mi casa En la primaria Tal vez Eh Y por ahí Abajo de julio Güey O sea Para mí era lo más normal En el mundo Sí Sí Claro O sea Subirme Echarme agua A la paja Güey Que loco Güey No pensabas No pensabas Que esas madres O sea En muchas partes No existen Pues No No Yo creo Y lo curioso Es que mucha gente Tampoco conoce Eso Es por eso Es el pedo O sea Lo que voy No conoce Porque tiene a lo mejor Realmente no tiene Nada Sí Es correcto Muchas veces No piensas O no ves abajo Exacto Para ellos A eso Por ejemplo Y tu borra comía Bolonia Lo hace todavía Güey Te voy a decir Te voy a decir una cosa Y no es mamada La En su momento Nos dio COVID O sea Y nos encerramos Como la Como la sanidad Meritaba ¿No? Siguiendo las reglas sociales Y nos encerramos Los Veinte días Que se supone Que los tenemos que encerrar Eh Y en el mandado Mis papás me ayudaron A hacerle el mandado En aquel momento Y nos dejaron una caja La dejaron Y se iban acá ¿No? Así de Ajá Sí, sí, sí Y Ella me dijo acá O sea Dentro de lo Que Güey ¿Qué quieres? ¿Qué te pido? ¿Qué? La camasta Bolonia Y yo no mamá Bueno Estás a por otro Estás libio Y Te lo juro Por el amor de Dios Ni te sabe Le decía Ni te sabe No puedes ni respirar Pero ella pidió eso Y le encanta Güey Le encanta No Fíjate Lo curioso de esto No le gusta el jamón Ok Hay mucha gente Que no le gusta el jamón No le gusta el jamón Y prefiere la jostadela Ahora Yo no tengo ningún problema Con la bolonia Ni uno, güey Así Ni Uno, güey Mi problema Pero mi problema Más grande, güey Es el hecho De que la gente Le mame, güey La bolonia Este es mi pedo Este es mi pedo Más grande, güey Es como la maruchal Es como la maruchal Yo no tengo ningún problema Con la maruchal Miles de veces Me ha salvado Me ha salvado Ajá Me ha salvado en la noche Dos de la mañana Llegas en las veces Y tú Ah, qué hago No Ajá Ponte la maruchal Te quita Tienes sodio Te baja la peda Te duerme No, hombre Se lo tuve bien crudo Todo bien Todo bien Todo perfecto La onda aquí Es que a la gente Le mame la maruchal Y sobre todo Que ya le empiezas Que ya empiezas a mutarla Tengo un problema Tan grande, güey Tengo un peco Pero grande No tienes una idea Con el hecho De que le pongan Coctel de elote A la maruchal, güey Verás No tienes una idea Del problema que tengo Es que ya es demasiado Es demasiado Ya O sea, es Está bien el burro percherón Está bien Pero es necesario Que lo pongas en cocino En tocino Y que tú ya Le pongas queso Y luego tocino Creo que ya Creo que ya estamos Así como Lo empanizas Es como ir más allá Es como Ey, ey Por acá estamos jugando, güey O sea Estás muy bien Sí, sí, sí Pienso yo que no es necesario Otra vez No tengo ningún problema Pero Aguanta, pues ¿Sabes cómo? Y luego Y mi problema más grande Es que te lo presumen Ese es todavía Más grande Dígame, tú Hoy en día te lo dan En las fiestas, güey Sí En las maruchalas Así preparadas, güey ¿Por qué? Chingo de madre Ajá Porque supuestamente Te va a estar la pega Al final No, lo que te haces Es ocupar Ok O sea, eso Es amarillo Amarillo, ¿no? Ajá Del Del pseudo queso Que te vas a comer Que es puro plástico Ajá Pero está bien O sea, quien quiera Adelante Yo no tengo ningún problema Yo voy a muchos eventos, güey Y neta, al final O te estoy hablando Último Este año Y parte del año pasado Es lo que han Ya no dan dos O ya no dan otra cosa Lo cual es muy triste Es muy triste Ahora van a ruchar Y ahora Para que sepan el dato Y ahora A qué nivel ha llegado No estaba barata ya, güey No, güey ¿Te acuerdas cuando valía Tres cincuenta ahí? Sí, como ¿Te acuerdas? Sí, ese Ahora valía creo que Dieciocho pesos De hecho tú Y nomás había como de tres, ¿no? Sí Es pollo y camarón Sí, camarón Y ahora Y ahora un camarón Con cheltepín Y con limón Hasta de bologna Salsas negras Un día va a salir Y que no te escuches La gente me llama Lo van a hacer Y se va a agotar, güey Conocemos ahí Una de las futuras Saludos Que se la come Con tope de harina, güey ¿Qué? ¿La maruchan? Es lo que te digo Todo bien Yo no tengo Ningún problema, güey Cada quien, güey Cada quien tiene sus gustos A mí, por ejemplo Ese es un gusto Así Muy propio Porque en los barrios, güey A mí me encantan Los camarones zapanizados No tienes ni idea De lo que voy a comer Tres kilos de esas cosas Como yo en eso Ah, eso Así A mí me encanta Y hay gente que me dice Qué asco Y yo Así está ¿Quién, güey? Cada quien tiene su gusto raro, güey Como la gente le gustan los pies Pero tampoco los pies Hay gente que le gusta los pies Te lo anunciaban En ese momento Que no se ve tan anormal O sea, con otros Como eso Mario Siento en Tortilla Güey, mira Cada quien Pero bueno No, a la otra La vamos a recomendar Que mejor parte de la tortilla Y se lo saben Continuando con el comedia Es que me acordé La bolonia El hacer comedia Pues te ha llevado a conocer Aparte de la gente Qué hermosillo, güey A gente pues como En aquel momento Oscar Burgos A gente como La Mole El muchacho este Vallarta Y pues un chorro más Imagino que tú En su momento Pues los Los admirabas Y todo ese pedo Hasta el momento Ajá ¿Cómo es el sentimiento, güey? De que, güey Voy a conocer a fulanito Voy a conocer a casa Es raro porque No quiero No quiero ser un ¿Cuál es la palabra? ¿Fanstruck? ¿Struck se llama? ¿I see a topic? ¿Fan seguidor? Fangirliar Dice el Franco Camilo Ándale, sí, sí O sea, no Es raro porque Es La primera vez que Carlos Vallarta Por ejemplo Me habló para abrirle En la auditoría Del auditorio cívico del estado Hace como dos años Y Si fue una cosa Wow O sea, porque Para mí es Desde mi punto de vista Personal Es el mejor comediante En Latinoamérica Hoy Hoy O sea, ya no mexicano De Latinoamérica Entonces Estar con él Convivir con él Tratar O sea Platicar un poco Mucho Que puedas pedir con él No quieres ser enfadoso Pero también Pero también Tienes que Tienes que bajarle tantito Porque al mismo tiempo Tú estás trabajando Ajá Y tú tienes que hacer tu chamba Para que su chamba Sea mejor ¿Sabes? Entonces O sea, gente no lo va a decir ¿No? Y ese es Te voy a decir Te voy a decir una cosa Y No recuerdo No recuerdo Qué cómico lo dijo Lo vi en un documental En Netflix Creo que es Comedias en Cars Getting Coffee Con Este Seinfeld Pero Un cómico O cómica No recuerdo quién Dijo Tu labor como abridor Es que cuando te bajes Y se sube el principal La gente Siga preguntándose Quién fue ese vato El que se acaba de bajar O sea Que todavía Que no O sea Que Lo dejamos tan Tan así Que se siguen preguntando Ajá Que te empiecen a buscar en redes Y que al Comediente principal Este Leyes O sea Este el público Tanta listo Para las risas Pero que al mismo tiempo Siguen acudiendo de ti Esa es tu chamba Tu chamba es esa Así Pasado adelante Porque tienes 12 minutos Para que se acuerden de ti Lo cual está Y nadie te va a ver a ti Nadie Pasaste por ahí Exacto De vender Entonces está cabrón Pero Yo creo que es así Tienes que ir a trabajar O sea Tienes que ir a hacer tu chamba Y Ya al final Puedes convivir con él Tomas la foto Le dices Oye Soy un increíble fan tuyo No sé O sea Tratar de ser Como lo más normal posible Lo más profesional posible Pero por dentro Estás gritando Estás gritando Así como Estás gritando Sí Y que por ejemplo También el que se haya dado El como Porque imagino que Cómo funciona Ese 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 rollo De que por ejemplo No sé Me voy a presentar tú Como estelar En alguna parte Cómo seleccionas A los abridores Tú tienes como un catálogo Alguien te lo presenta Tú dices Ah voy a ir a No sé Guadalajara Quiero que Ya sé que este vato está ahí Este y este Quiero que eso sabra Más o menos así Así funciona Entonces Por ejemplo Te tuvo Garbis Ajá Te tuvo ok Sí O le dijeron Mira este Tengo estos vatos Chécalos También Ya es como que Ajá También funciona así En este En varios casos Háganse cuenta Que haces como tipo Castings ¿No? Pero con quién hablas No hablas directamente Con el cómico Por lo regular A menos que ya lo conozcas Este Hablas con Su manager Y ahí pues haces casting Hoy me quiero presentar O en su defecto Alguien te recomienda Alguien Un cómico O cómica Que sea amigo Vos estén en contacto Con el cómico Que va a venir Y muchas veces Le preguntan Por ejemplo ¿Qué me recomiendas? Exacto Oye ¿Qué me recomiendas? Ah mira el hermosillo Está Juan Carlos Vargas Está Pili López Está Torres Este Te recomiendo A cualquiera de ellos Ah perfecto Entonces ya se ponen En contacto Bueno no se ponen En contacto contigo Te checan Y lo veas Ajá Checan tu material Tus redes Lo que sea Y dices tú Ah está chido este lato Ya Te contactan Y listo Así más o menos funciona ¿Cuánto tiempo tenías Ya en la comedia Cuando te buscan Carlos? Más o menos Ya tengas los dos años Yo creo que tenía Como dos años Dando a risa ¿Sabes? Porque si hay una etapa Yo creo Yo creo que Como del 16 Digamos donde el grado Sí Como del 16 Al 19 Este era Fue una etapa O sea Estuvo bien Pero Pero no era No era Digamos Llegas a un punto En el que ya Ya da risa Ese punto Este bato es Open Michael Y este ya es comedia No 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 Todos somos Open Michael Todos Porque todos Tenemos derecho a tanquear De una manera asquerosa Porque para Solo Open Michael Para ir a calar material O sea Así funciona Pero Ya llegas a un punto En el que Ahora sí Da risa papi Y ya da risa aquí Y ya da risa en Obregón Y ya da risa en Chihuahua Y en un punto No Tú puedes cobrar El día que tú quieras Que lo cobres Es diferente Sí Que lo cobres Y aquí Entrando ya al punto Que da risa aquí Da risa en Obregón La audiencia Hemos platicado Varios veces aquí Que la audiencia aquí Es difícil Sí es dura ¿Cómo la diferencia Que hay a lo mejor Con la audiencia De Guadalajara O de México Que consuman un poquito más O que van más Este tipo de eventos Pensaría yo Que el que es pericón De quien ver O la verdad Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que el público Hormosciense Es duro ¿Por qué? Porque El público Hormosciense Y esto es O sea Y no es como Hablando mal Es en general Así funciona Así funciona Hay veces Que el público Sobre todo cuando eres Un denominado Talento local Como lo soy yo Que a mí No me gusta El tema Talento local Es un cómico Y aquí Que vive aquí Ahora Hay una cosa Que sí hay una diferencia Que se siente La diferencia es El público de aquí Muchas veces Te va a ver Para que Con la mentalidad de Él me va a hacer reír Él me va a sacar La risa de mí Y muchas veces sales Y te das cuenta Que el público En otras partes Va con la mentalidad de Me voy a reír Con ese sujeto Entonces Va más suelto Va más suelto Hay las perspectivas distintas Es correcto Pero 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 no es Pero no es Pero no es siempre así Porque tú lo ves Lo he visto muchas veces Hay veces que van los shows Y el público está genial Porque va con esa mentalidad Va con la mentalidad de Me voy a reír con Fran Evia Me voy a reír con Idolfo Hernández Con Carita Camacho Con Ray Contreras Con Grace Castillo Ahora En El 22 Sí El 22 de marzo Tuve Bueno Tuve un show Aquí en Hermosillo En La Gloriosa Mi primer sold out Ever Nunca había llenado Nunca había llenado Yo Yo solito Yo así Juan Carlos Vargas Unitario Nunca había llenado Un espacio Menos un espacio De 150 personas O sea Y Y La gente Fue a reírse Conmigo No fue No fue a Esperarle que yo Le hiciera reír Fue a reírse Conmigo Y Y Lo Vi en los videos Se ve en los videos Porque tú escuchas la risa Tú escuchas como el público Está Me está viendo Me está respondiendo Entonces como Wow O sea Ahí fue como Me di cuenta que Ya hay un cambio Pues Ya hay un cambio ¿Cuántos ¿Cuántos de tus compañeros Han logrado esto? No te sabrías No te sabrías No te sabrías Yo creo que son pocos Sí Eso sí te lo puedo asegurar Son pocos O a lo mejor Eres de los únicos En mi vida O sea Yo En mi etapa Como cómico He tenido Bueno Hasta el momento Digamos que Solo Este mi primero Y lo hice aquí Y lo cual Se me hace bien Cabrón No dormiste ese día No dormiste ese día Fíjate que salgo Salgo yo de los shows Y salgo En una Como extasiado Te voy a decir Te voy a decir una realidad Les voy a decir una realidad Yo nunca me acuerdo De los shows Ok Entro en un pedo así Mental En la que no me acuerdo Absolutamente De nada No sé nada Tu alter ego Sí, sí Es como Es como Te apagan el switch Te ponen el otro Y empiezas Sales Es como Ah Hasta la realidad Sí Es como Y ya al otro día Cuando Me mandan los videos O no sé qué Ahí es como Ay sí Eso Oye que bien salió Eso que pedo Como de por qué Lo dije así Perfecto ¿Sabes cómo? Entonces Yo había tenido la La suerte De No sé O sea No como abridor Porque como abridor Es otra cosa Pero Dando shows Junto con otras personas En el 2022 Me fui de gira Estuve de gira Por el noroeste de México Entonces Llenamos en Ciudad Juárez Y en Chihuahua Pero en Ciudad Juárez Era un teatro pequeño Era como Un forito chiquito Eran como 80 personas 90 Algo así Y esos dos shows Yo lo hice con Eduardo Espinosa De las legendarias En Chihuahua Eran 200 personas Yo nunca había Yo nunca había hecho 35 minutos Con 200 personas Y Mucha risa O sea Súper bien Y en ese Fue en ese tipo de cosas Donde Donde yo entendí Ah Sí funciona Sí funcionó Aquí Sí funcionó allá En diciembre Ahora acabo de pasar Este diciembre Hicimos algo Que nunca habíamos Que nunca habíamos imaginado Mi amigo Daniel García Al cual le mando un saludo Que vive en Ciudad Obregón Y yo Que es En el lugar donde nos presentamos En Ciudad Obregón Que se llama El Punto de Unión Que está en Cocorito En la cervecería Hicimos dos fechas Y las llenamos Se quedó gente afuera Más Se quedó gente afuera Para vernos a nosotros A Daniel García Y a Juan Carlos Vargas Entonces fue así como Entonces Eso fue hace dos años Esto fue en diciembre Ahora esto Ahí va Entonces ahí va Y el día 6 de septiembre Voy a tardar a hacerlo Voy a tardar a volver A replicar Lo que pasó En marzo De llenar Otra vez la gloriosa Pero Dos veces Entonces quiero Ese es tu nuevo reto Ajá Eso es lo que quiero hacer Quiero hacer Dos fechas El mismo día O en su efecto Dos fechas Pero ya veremos Dos fechas Y es que por ejemplo Por ejemplo Uno como Hermosillense Que sabemos Cómo somos Que saber Qué rollo por el público Con la raza Hacer y lograr Ese tipo de cosas También te da Así como Pues ya Ya estás probado Sí Ahora Ahora que fuimos A la Ciudad de México Se llenó Entonces Estábamos Grecia Castillo Nuestro amigo Kevin Cartón de Tijuana Y yo Y se llenó En 139 O sea Sold out Sold out En 139 En la Ciudad de México Es como Y Otra vez Hicimos Media hora Cada quien Este Hubo risas Bien Al otro día Fui yo Y bueno Más bien Yo abrí el show De Grecia Castillo En Querétaro En la Caja Popular En la primera fecha De su gira Y hubo risas O sea Funcioné en Querétaro Funcioné en la Ciudad de México Entonces ahí va Ahí va Porque La idiosincrasia Si cambia No puedo Por ejemplo No puedo decir yo Bolonia en la Ciudad de México Porque no me van a entender Pero si puedo decir Winnie en Ciudad Juárez Porque si le van a entender Si me explico Y son ese tipo de cositas En las cuales Ajá En las cuales Tienes que empezar A como A checar Entonces ahí te vas dando cuenta Chingo Pues felicidad Muchas gracias ¿Y quién consideras Que Que fue tu inspiración Ya de todo En el que tú dijiste ahorita Vas agarrando la línea De cierto comediante ¿Quién dirías tú Con el que empezaste Como agarrar la línea Y ya después tú Porque Carlos Juan con Rico No, no, no Es que Eras algo Soy Yo creo Yo creo que ahorita O sea Ya, ya, ya Así como Ya tú tienes Tu experiencia Así como académico Y así Pero A mí me gusta mucho Billboard Mucho Me gusta mucho Billboard Me gusta mucho Como Eso es quien Enojado O sea Yo soy un Señor enojado ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya soy un señor? Ya, ya Señor enojado Este Me gusta mucho Anthony Yeselnik Por la calidad De chistes negros Que tiene Se me hace Un Perturbador Así Del 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 escenario Un corruptor Así Una cosa Que dices tú ¿Cómo me puede estar riendo De esto? Ese sentimiento Por ahí Ese vagón Sí Ese sentimiento De No mames ¿Por qué me estoy riendo? Ese sentimiento Me encanta Me encanta porque No siempre O sea Hay comediantes Como él Que se dedican a hacer Una hora completa Así Lo cual está Inca O sea A veces Y lo logran Sin que te ofendas De nada No, no No Porque de hecho Para eso es Porque la Porque la Comedia es ofensiva De alguna otra O sea A lo que me refiero yo Es que tiene que Transgreder ciertos temas Tabúes Para que no te puedas Reír a través del tema No quiero ser Super ofensiva De denigrar Y de hacerlo menos No, no, no A eso no me refiero Además Esté aventando botas Sí, también Ahí sí No solamente Vamos a denigarnos A las chingas Pero Ajá Pero a lo que me refiero yo Es que Hay temas Que tienen que ser Hablados Y transgredidos Para poder llegar A un chiste A un remate A hablar Mi amiga Eresa Castillo Lo hace de lo mejor A través de la panocha Por ejemplo Es un tema Que la panocha Dura es muy buena Ajá Digan Sí, dicen que no eres La cabrón Sí, ¿no? Pero Lo que es Es que Es un tema Es un tema Que tienes que Ajá Total Ajá Como hablar de No sé De qué te gusta De las drogas Por ejemplo También Es un tema fuerte De Un ¿Qué más te puedo decir? Hay personajes Que hablan Hay muchas cosas Que dan risa Por lo menos a mí Por ejemplo De Cuando hablan De De hambruna Y esa Ajá O sea Esa madre Como dices tú No sé por qué Me estoy riendo De su humor bien negro Y su problema Real Y un problema culero Pero lo están diciendo De tal forma Que Es que eso es Es que eso es Es la forma La manera Las palabras Cómo lo armas Yo tengo un chiste En el que hablo De mi sobrina En el cual Contextualizo Que estuvo Al borde De la muerte Lo cual es cierto Pero O sea Te voy llevando Pues Entonces te voy llevando Te voy llevando Te voy llevando Y es ahí cuando haces Lo que es el giro De tuerca Cuéntas el chiste Y la gente se ríe ¿No? Entonces Así es el punto Por eso Pensaría yo que Si hay referentes Para mí Ahorita en este momento Es así como Bill Burr Anthony Yeselnik Carlos Vallarta Y Hasta el momento Creo que en esos tres Me quedó Tal vez Y Digo También hay muchos Pues Pero no puedo identificar Porque a lo mejor Tienen un estilo En el cual Yo no puedo verme Pues No en el sentido De que no lo pueda hacer O lo quisiera hacerlo Más bien es por eso Porque no Porque simplemente A lo mejor Mi talento Mi inteligencia Mi trabajo Todavía no me ha llevado A llegar allá Como por ejemplo Hacer chistes Como los hace Sara Silverman Esa madre es de genio Es de gente Muy cabrón Así Eh Se me fue ¿Se te fue? Agárrale Ah Tu familia Tu familia En un principio Que opinaba De De Pues de Ser comediante De Tu carrera Como comediante Porque pues No cualquier Familia Acepta Que su hijo Pues lo bueno Que tú ya tenías La carrera No Porque no subieras Carrera Porque si no tienes Carrera No cualquier Familia Acepta Pues que Mamá Soy comediante Entonces A lo mejor Y sí A lo mejor Y no Pero A ti ¿Cómo te fue En eso? Me fue bien A A medias Tal vez Ah no no Bueno El asunto era que sí Sí ya tenía la carrera Naturalmente Sí De hecho Cuando yo empecé a hacer stand-up Estaba 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 en la maestría Estaba en la maestría Lo cual la terminé Pero Yo creo Fíjate que yo creo que sí Pero al mismo tiempo Mi mamá Mi mamá Siempre ha estado ahí Desde el día uno O sea Mi mamá siempre ha estado ahí Y hago chistes sobre ella Hablo de ella Cuando Fueron chistes de aceto Todavía Sí Sí Y mi mamá estaba ahí Y decía Ah qué bien O sea Aplaudí Sí claro Totalmente Mucho apoyo Pero 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 los Pero siempre era como Con una Ah es que Se está divirtiendo No lo veía como Algo Fue Es un hobby Ajá Exacto Es correcto Ahora Mi papá Sí ha sido Mucho más Creativo conmigo Mucho 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 más Creativo conmigo Y me ha dicho así como Oye Ya cuando empezaron Ya cuando empezó a ver Que se volvía más serio El asunto Sí mi papá me dijo Oye O sea ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? También Aplica mucho En el que Tal vez yo Nunca me pude O más bien No me he podido Bueno Ahora sí Un poco Pero no me había podido Como establecer En un empleo Como él quisiera Pues Lo cual Es difícil Y O más bien Me ha sido difícil Porque Las condiciones laborales Ya no son las mismas De cuando él Empezó a laborar Ah qué bien Entonces Él piensa que Sigue siendo así Lo cual Es muy diferente O sea Ha cambiado mucho Entonces A lo mejor La mezcla de eso Y sobre todo De que Yo entiendo Que ellos Se preocupan por mí Sí Es un miedo Por el de Uy No le vayan a hacer Una mala carga No me lo vayan a criticar No le vayan a Cuando no le vayan a lastimar Sí Sí O no O no te funcione Y te agüites Cosas así Cuidarme al 100% Y yo lo entiendo Porque son mis papás Entonces Siempre ha habido Así como de que Oye Y Pero vamos Pero vas a seguir Haciendo esto Ajá Ajá Vas a seguir Por estar Por tener las dos Por estar bien en las dos Por trabajar en las dos Por salir en las dos Y además Hay que usar También hay que decirlo Eh Cuando ellos ya empezaron a ver De que Estaba funcionando Ya ellos O sea Ya Ya la perspectiva Nunca me van a dejar de cuidar Son mis papás ¿Cómo te dicen? Juanito Carlito A mí me dice Oye El Juanito Ya le está yendo con Mi papá A mí me dice Juan Mi papá Me dice Juan Carlos Y A veces me dicen No Sí A veces me dicen Oye mijo Así Sí Sí Entonces Este Sí O sea Me ha ido bien Me ha ido bien Pero ¿No tuviste por ejemplo En familia Primo De vecinos Amigos De Ah es Juan Carlos Secret comediante Y puras de esos O sea Sí En el sentido De que Y que ahora ya Es como que Ah no Más en ese Este vato Sí Sí Esa es Esa es Esa es Esa es la cosa Más normal del mundo Porque Yo creo Por ejemplo Yo creo que Mi mejor amigo Así Mi mejor amigo Lo hice reír Hace Como Dos años Ok Y fue él El que me dijo O sea Él Él fue el que me dijo Ahora sí Me río contigo O sea Hace dos años Yo tengo Ya tengo más rato Haciéndolo Y él me ha visto Desde Desde súper abajo Hasta ahora Pero Yo también entiendo O sea Entiendo que Y yo pienso Yo pienso Que no nos tenemos Que enojar por eso No Así es Ajá O sea Te van a apoyar Al principio Sí Es normal Porque es una novedad Porque el apoyo Sí Porque vas iniciando El proyecto Es correcto Pero luego A lo mejor Simple y sencillamente No le gusta Lo que estás haciendo Y no tienes por qué Aguitarte de que Sí Nos decía El Simón Limón Nos decía Que por ejemplo Él Al principio Pum Llenó ¿No? Luego No sé Llenó 100 personas Y luego El siguiente show 50 personas Y luego Ya nomás Estaban sus papás Y sus familiares O sea Y Y empezó así Porque es el inicio Del proyecto Y ya después los demás Como que no Pues Todavía te vas solo ¿No? Sí Así funciona Definitivamente Porque el apoyo Digamos que el apoyo Siempre va a estar Siempre y cuando Sigas trabajando Y trabajando Y también Sigan mejorando Ajá Sí Porque Tienes que Tiene que pasar Sí, sí Tiene que pasar Y va a llegar un punto El cual Es muy bonito Ese punto En el que cuando Te hago tortillas Ajá Cuando Y cuando Llenes un show O cuando Metas mucha gente En un show Y que no conoces a nadie A todos nos pasa A todos nos va a pasar Si sigues trabajando Y Y no solo En tu Eh Perdón En tu pluma No solo en tu delivery No solo en tu En tu Digamos En tu performance También tienes que trabajar En tus redes También tienes que trabajar En tu En tu publicidad Sí Porque cuando eres Estando Cuando eres Digamos Cómico Estando No solo eres Cómico Estando O sea ¿Tienes Cómico Estando? Sí Pero también eres Tu publicista También eres Tu promotor También eres Tu productor También eres Tu walker También eres Tu Tour manager Eres Todo 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 Eres Y eso es Pero eso Eso te hace aprender Y te tienes que ser experto En todo En todo Sobre todo ahora Con lo de las redes Con lo del video Es muy importante Yo pienso Que es muy importante Tener A una persona Que te ayude Con eso Porque si está Si es muy necesario Y si está cabrón Hacerlo tú solito Sí Si está en cabrón Alguien que hayas conocido Hasta el momento Porque seguro Vas a tener Conocer más Que Pues que ahí Si no pudiste Evitar las fangirleadas Alguien que haya conocido Pues no ¿Te has aguantado? No yo creo que sí No sé Yo pienso que sí Porque Como te digo Si es parte Como de la Como de ser profesional Y además He visto A otros A otros compañeros Eh A otros compañeros Que hacen Hacen eso Como tú dices Del 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 Y Y Y Yo veo la reacción Del artista Y si se ven Si se ven Incómodos Entonces hasta yo mismo Digo Mejor Me reservo Ajá Mejor me reservo Mejor Hay que trabajar Hay que ser pros Y ya al final Me tomo una foto Y ya Y ya en mi mente Queda Estar tranquilo Que en las ocasiones Eh Hay también Como Después del evento Hay convivencia ¿No? Si Por lo regular Si Yo pienso que La vez que más Si he estado Así como ¿Sabes cómo? Es Hace El año pasado Fue Cuando En el Ajá ¿Cómo se llama este? En el Otacurón No, perdón No es el Otacurón Es La de Cercón En la de Cercón Me estuve Estuve apoyando A A Grecia Ajá A Grecia Que justió Justió el evento Esta pasada vez No La anterior Y En una cena Estábamos En una En una mesa Gigante Y El artista principal Era Giancarlo Espósito Ok Entonces Ahí sí fue O sea Naturalmente No hubo fotos Sí, de hecho Oh, deja tú El Mandalorian En las películas Con Spike Lee Ahora en The Yellow Man Con En Netflix Sí, más Que es una gran serie A esa vez Yo pienso que Esa sí fue La primera vez O no, no la primera vez Fue la vez Más reciente Te parto el español bien, ¿no? No Tanto No O sea, más o menos Pochón Ajá Pochón Pero Ahí sí fue así como Entre mi inglés así Súper muchísimo Pero La verdad Ahí sí fue Sí le di la mano Y me dije Foto Ajá Yo soy súper No Fotos no Porque Era una regla La regla era Son puros artistas No sé O sea La gente que no La gente que viene acompañando a los artistas Es con mi amigo No es No hagan eso Es como Es como Vamos a mantenerlo todo al mismo nivel Un ambiente Ajá Para que todos ¿Me explico? Todos aquí somos Vamos a trabajar Y todo bien Pero por ejemplo Estaba Ya Carlos Espósito Estaba Darkar De Betelaberski Yo lo he visto Desde 15 años O sea Yo a mis amigos Nos seguimos riendo A los mismos Puchistas Porque nos mama Esa es una señal clara De que el hombre No crece O sea La mentalidad El hombre sigue siendo Acá de un morro Así es Así funciona este pedo Nada más nos volvió más viejos Pero en realidad No crecemos Sí es todo Y luego estaban Los chinigames Del norte O sea Así Era un bastante Sí Sí Estaba Estaba La Y los La La actriz de doblaje Que hace A Sailor Moon Ok No 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 De verdad Era puro acá Pura estrella Pasa de lanza Y yo estaba ahí wey Ahí Y luego todo bien Con la escena Piquísima wey Y pues acá Gatis Loía pedo Barra libre Y todo No pues no mames O sea Si tienes que Si tienes que entender Que Y la verdad Sí No puedes llegar a ese nivel O sea Ahora sí que todos Nos lo llevamos Yo por lo menos Me lo llevo en el recuerdo Así de que wey Yo leí la mano Y en Carlos Esposito Me vale más Me vale madre a mí O sea que tú crees Que ser un fan De alguien así Te puede hasta Bloquear carreras Sí Sí no Por esa incomodidad Que puede generar Es que hay que llevarlo tranquilo O sea Si le puedes decir A una persona Después de haber Después de haber trabajado Después de Te acer Ajá Ya después Después Te acercas Y le dices Oye Este Muchísimas gracias Por la oportunidad La verdad yo soy Un gran fan tuyo Y me encantó Tomar una foto contigo Porque mira Me guste que me firmes esto Me guste esto Me guste el otro Pero siempre hay una tranquilidad Y te lo juro Por amor de Dios Que si lo hiciste Que si tú echaste ganas Si hiciste bien tu trabajo No vas a tener ningún problema El problema es llegar Desde el principio Y tratar de vaciarlo Así con preguntas Y tratar de De tenerlo aquí Todo el tiempo No O sea Él viene a trabajar Tú vienes a trabajar Vienes a trabajar Y luego Y luego Es un buen tip Porque muchos chavos se van Y a ti no te ha tocado Nada de ese tipo Por ejemplo O sea Con morros nuevos Que lleguen así Como en ese modito Así de que Ay tu sistema Creo que hay una cosa diferente Entre un fan Y se acerca Y que Oye me encanta tu chiste Como todo O varias gente A eso A que vayan a trabajar conmigo Y me pasen Porque sí Porque Creo que hay niveles Y Me falta a mí Mucho para llegar A un nivel así En el cual Le lleguen a Te aborden de esa manera Ajá Exacto Es como cuando Como cuando ves En una convención de anime O una convención de algo Que le hacen preguntas Bien tácitas O bien fuertes Al personaje En este caso Voy a poner un ejemplo A Mario Castañeda En una convención De Dragon Boy Oye En el capítulo 435 En el juego Y la madre Entonces es como No, 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 no No, 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 no Eso hace 20 años Imagínate cómo se va a acordar Pues Supuestamente Ajá Pero qué bueno que lo estudiaste Así pues No, no, no Eso ya es Es de leyendas Es de leyendas Es de grandes estrellas Y no, por supuesto que no Yo agradezco mucho a la gente Que Todavía no Yo estoy cero acostumbrado Te lo juro Lo agradezco muchísimo Pero a mí todavía me saca de onda Y que llegan y piden una foto Así Sí Me saca así De muchísima Te voy a decir Te voy a decir O sea Sabiendo de un show Naturalmente Pero por ejemplo El año pasado Fui a ver a A mis amigos de leyendas legendarias A Juárez Porque iban a cerrar Su show En un teatro en Juárez Que se llamaba Los hijos de Mothman Y Les llegué de sorpresa Entonces Ellos no sabían Que iba a ir Entonces Al momento de llegar al teatro Un Un muchacho Me ve Y me dice Me dice Juan Carlos Trabajo en el alto Y yo Trabajo en Juárez ¿Sabes cómo? Con Y yo Con los asientos Y yo ¿Qué pasó? Me dijo Ah la bestia Te fui el año pasado Es increíble Que no sé Que Yo Y 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 yo Te pida eso Para ti ¿No? No, no, no La El síndrome El síndrome de la fama Es raro Es muy extraño Y digo Ahí pasa eso Con Seis personas Siete Imagínate llegar a un lugar Y no Imagínate a Taylor Swift Oh, madre Imagínate a I love Steve Bieber Imagínate a Al que quieras No pueden salir Por eso la gente Se vuelve loca, güey Por eso la gente Le trupe la tacha, güey De verdad O sea Por ese tipo de cosas El ser humano Estás cero Habituado Y preparado Para ser famoso Para no poder salir A comer al restaurante Para no poder salir al cine Para no salir al parque Para que vayas en tu carro Y te vean Y se bajan Y le traigan el vidrio Estás Por eso Ahora sí que Vas a entender Claro, ¿no? Estoy hablando sobre En niveles legendarios Pero entiendes Porque ese tipo de estrellas Gigantescas Del universo Compran mansiones gigantes Para poder estar ahí, güey Para poder estar ahí En el sótano Tío, van a lugares Muy, muy Que, por ejemplo No hablen su idioma Que, que Que seguramente No los vayan a conocer Ya vean los Miguel Dicen que rentaba cine Se habla de cine Tan solo Sí, sí, sí Algo, algo curado Hermosillo En ese sentido Es que, por ejemplo En ese sentido Es que aquí la gente No pide Eh, una foto Nomás Dicen Ah, es correcto Es correcto Aquí entonces Por muy famoso Que seas Ya seas Carly León Que a lo mejor Es el más famoso Pero falta Uno Es que Así funciona Si uno Se acerca Y pide Y se acerca Y se acerca Y se acerca Y así 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 funciona Joaquín Consiglio Una vez Ah, huevo Y yo estaba ahí Chambeando para Una academia de música Te estoy hablando A 2013 A 2014 Al infierno, ¿no? Sí, pues acaba De pasar el infierno Sí, ya había pasado Sí El punto es de que Venía él Y yo dije Yo, aquí estoy En la pura entrada Creo que hasta rato Por aquí tiene que entrar Y sí, huevo Entonces cuando veo Que viene Yo, digo Ah, pero le dije Una paramédica De todo en la foto Dije Y yo, ah, bueno No, yo soy así Bien Bien incómodo Yo creo para él, ¿no? Y ya me dijo ¿Me dejaron una foto? Le dije Me dijo Se creó Así como que ven Ciberbata Y ya Se posó Pues se puso Así como que Que guajan Se puso La tomó Y luego me voltó A ver Y me dijo Por eso no quería Tomármela Y venía Y yo Ya me valió Mar Pues dice Yo me la tomé, ¿no? Ajá Digo, pero sí Me recuerda Eso que es esto Que falta que uno Lo haga Para que la demás Gente se anime Y es que otra cosa Por ejemplo No es tan No es La gente Ellos no Ellos ya se la saben, ¿no? Ajá Pero uno no Pues cuando más Te vas a volver a ver Es correcto ¿Qué te pasó Con el El stretch Ajá Yo le dije La verdad Yo no lo sigo Se me hace Medio hipócrita Tomar pedo Y yo Oye, güey, mirá Es la mala foto Si yo la verdad No escucho ni su música Ni nada Pero él estaba así Como que Güey, yo Ve, tomate la foto Claro Y si fue Pues sí Pero él tenía dudas Pues de que Sí, sí, sí No, no, está bien Yo le dije No me la tomo por eso Porque yo no lo sigo Pero si tú no conozco No, y tiene Todo el sentido del mundo ¿Cuándo lo vas a volver a ver? Sí, man ¿Cuándo? Nunca Pero También También creo que A veces hay que ser Espático con ellos Porque A veces Mándame jodido Son Necesitan Esa palmadita Ajá Son Pues son personas Y son Y como personas Pueden estar teniendo Un día de la Chinita Ajá Súper malo Y a veces A lo mejor Sí, están cansados Tú no sabes Bueno O sea Voy a poner El peor de los sesionarios Así Voy a poner El peor de los sesionarios En donde su vuelo Se retrasó Acaban de llegar Al almocillo A lo mejor Están en julio Hace un chingo De calor Lo comió Ajá Lo ha comido Ya tiene que llegar Al lugar Peor de los sesionarios Y de repente Tiene que tomar fotos Con mucha gente Entonces No créeme Que no está En las mejores condiciones Para A mí me estoy defendiendo Por supuesto Que hay que ir Y tomarse la foto Es normal Si la persona Sí, exacto Es que hay momentos Es como Cuando están comiendo Por ejemplo Ah, exacto Exactamente Lo que te iba a decir Hace unos años Estábamos en el Estamos en el restaurante De carnes Que está ahí Por el vado del río Y estábamos El tío Robert El cojo feliz Jesús Torres Y yo Y fuimos Porque era el cumpleaños De Jesús Torres Y este Y aparte Pues había visitas Aquí Vamos a comer carne Punto Entonces le dije Jesús Vamos Le dije Vamos a Vamos a comer ahí Y para que También ellos prueben La carne de acá Y que no sé Ah, no Simón Entonces estábamos sentados Y de repente Volteamos Martino Luis García Oh Ok Así Y yo Y dos Ahora estoy cuchillando También Ahora Mi error O mi pensamiento No sé Dilo como O sea Está raro Pero Ellos son famosos Ellos son famosos Ellos se conocen Ahorita Alguien de ellos Alguien de ellos Les va a decir Eh, qué mal No pasa Ahí se hace No pasa No pasó Entonces yo Fui a pedir la foto Yo fui a pedir la foto Pero Pero Han comido Ajá, ahora Eso es importante Los chequé Y tenían Un vaso De agua en la mano Eso quiere decir Que apenas iban O ya habían terminado Lo cual Yo intuí Que apenas iban Entonces dije Es ahora o nunca Porque en cuanto Les traigan un platillo Se acabó Por favor Por favor Taten de nuevo El aguacate Por favor Taten de nuevo Molestar a alguien Cuando está comiendo O sea Son sus 15 minutos De paz Hasta ahí me molesta Que me mueva mi mamá Así que me habla Así Eh, no Espérate O sea Dame chance Se van a enfriar Ajá Entonces Fuimos La típica Que estás en medio taco Y te habla Y te habla No sé No sé Algo Sí Entonces como Pero los agarramos Y en un excelente tiempo Y nos hicieron que no O sea Bien a toda madre Entonces ya nos tomamos La foto todos Lo cual para mí Fue una foto Bastante interesante Porque Cómo juntar Esos dos lados En otro lugar Fuera de Suceso de México Y quién sabe Qué manas Qué bueno Hacen conferencias Hacen conferencias Y ese momento Creo Estoy que seguro De que ir a una conferencia Para el año Ok O alguna universidad También También Sí, sí Sí, pero Eso hacen O sea Era un momento En el que ellos Estaban aquí Y encontrarlos ahí A la misma hora Es correcto Sí Yo los amo mucho ¿Qué te iba a decir? ¿Qué música? Escucha Tu amigo En alto De todo De todo Y no quiero decir Ah, es difícil No No, no, no En mi trabajo En mi trabajo Este Tengo Así Necesidad De escuchar Mucho IBM Mucho Reggaetón También Es correcto A mí me gusta Yo O sea Personalmente yo Es depende mucho De mi humor ¿Por qué? Porque No es lo mismo Ahorita que unía para acá Que vine escuchando A los Catrinares De los Invasores De Nuevo León A Julio Álvarez Mood Ex Ajá A Chalino No es lo mismo Así A lo mejor Si me toca Y me voy Escuchando a Faith O me voy Escuchando a Bad Bunny O voy Escuchando a Darian Pero no tienes Como un género Favorito No Todo No porque Depende Depende mucho De mi humor Si voy a entrenar Y me toca Algo Entrenar Pesado A mí me gusta Rock pesados Para entrenar pesado Ok Si voy a correr EDM Y Mucha Mucha música De Rocky Ok Mucha música De Rocky Sí Mucha música De Rocky Pero las instrumentales Si voy a correr Largo Así Hay muchos Hay discos Los El soundtrack De Rocky De Rocky 4 De Rocky 3 De Rocky 2 Ajá De Creo que es Conti El cantista Me acuerdo que yo Corría en putiza En la caminadora Con rolas de Rocky Sí Es que te da Entras en un Y luego Te acuerdas de la película Y entras en un En un En un En un Sí que bien Rabí Cabrón Y Motivación Sí Entonces Va de Va desde Música de Rocky Hasta Pantera Disturb Metallica Sí O sea De todo Los lagones Y tienes algún gusto Gusto culposo Gusto culposo De la música Culposo De la música O sea Que no quiere que la raza sepa que tú escuches esa rolita O que la pones Y que si anda alguien ahí mejor le va Fíjate Fíjate que antes Ya no Gracias a Dios Lo cual le agradezco mucho a estas nuevas generaciones que Que están A la Z De los milenials para abajo O sea Al fin y al cabo Yo Entro en los milenials Pero ya de los De los viejos Yo pensaría que Escuchar música Que en su momento Fue denominada Para mujeres O sea Muy girly Ok Por ejemplo En su momento Belanova Ya es como Ya es como Aceptados Ser Un hombre heterosexual Hermoso Norteño Hermosciense Y luego De un pinche güey De 1995 Ajá Y yo Y cantando Y a todas las madres No Yo creo que toda esa música Que es considerada Como girly O madonna Como en este caso Belanova Música que tiene Melosa Como la oreja de Van Gogh Este Muy pop Si Este Este tipo de música Pensaría yo Que sería como Sí que como dices tú Las generaciones nuevas Antes Antes uno se tendría que esconder Para ver No sé Y todas las madres Y ahorita ya Tú dices Yo veo One Piece Y el que no lo ve No mames Como que no veo One Piece Está bien No y esta Esta chilo Esta chilo eso Esta chilo que Que estas Que en estos nuevos tiempos Puedas hacer cosas Que antes eran como Mal visto Mal visto ¿No? Porque tú escuchabas Rosa Pastel Te dio un compa tuyo Y entonces Yo soy como Eh ¿Qué está pasando? Eh Te gusta que lo atas Eh Eh ¿Cómo que no estoy Atiendo a los invasores? Es correcto Sí Sí Entonces Ya no Ahora es Ahora está Ahora es 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 Ajá Sí wey No sé si eres Lo cual Tengo de escuchar Rolas emo También También Sí Sí Y escuchas Panda Sí Y de repente O sea Ya Veinte años después Sí ¿No? Y es Padamor Está Shilo Este ¿Cómo se llaman Estos Estos chichos Que de repente Escucha también De Erasmus Está Shilo Cosas que en su momento Eran como muy catalogadas Sí Hay dos Tres Hay dos Tres Cosas Que a veces eran como de No puedo escuchar esto Porque si no es Entonces esto no es así Abrir la bingo Ajá Toda esa Toda esa oleada De dos Exacto No lo puedes escuchar Porque te veían Raro Es como Ey ¿Qué estás escuchando eso? Te dirás Ah Eres emo Eres rockero Eres acá Y lo tenías que escuchar En tus Cuando está en tu cara Ajá Y ahora ya no Ahora ya no Ahora está Shilo Ahora está Shilo ver anime Ahora está Shilo Escuchar cualquier tipo Música que tú quieras Sea girly No sea girly Pero es depende mucho De mi humor Definitivamente Depende mucho de mi humor Tu época de podcast Tengo yo aquí notado Que estuviste En tres podcasts Ajá De bastante éxito ¿Cuál fue el primero? ¿No? ¿El siguiente? ¿El siguiente? ¿Más o menos de qué iban? ¿Por qué iniciaron? ¿Por qué se acabaron? En tres ¿Has ido? ¿Tres? Pues tengo notado El podcast Shilo En ese ¡Uh! ¡Wow! Tengo Los Strainix Y pues las crónicas del rap Claro Ajá Sentrí Eh Pues como Ahora sigue como siempre Bueno no es cierto No es como siempre Sino en su momento Pues claro Era como la onda Podcast Sobre todo el podcast Shilo El podcast Shilo Es Sí es 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 muy viejo Y eran guioneros Guioneros no we O sea Pues ¿Qué año estamos hablando? Hace como cuatro años Sí O sea no existía Era antes de la pandemia Sí Era antes de la pandemia Y no No es Aquí en México No había Podcast casi O sea si había Otro regadito Salieron a la regla Ajá Sí En la pandemia Fue cuando se hicieron Supergrafía Y ellos Se empezaron antes Shilo Sí Sí un proyecto De Germán Ramos Colaborábamos Jesús Torres Yo Y a veces Teníamos un invitado Y intentábamos De hacerlo Como muy ameno Pero la verdad Fue un proyecto Así como que Digamos que no era No era como que No tuviera limpieza Ni cabeza Simple y sencillamente Vamos a ver Ajá No sabíamos bien Cómo llevar La verdad no Cosa Que aprendí O sea todo lo que Pude aprender Para cosas así Cosas que no hacer En un proyecto Cuando hicimos Crónicas de Rap Todo ese aprendizaje Lo puse ahí Y fue así como de Empezamos en el cuarto Del Eduardo Camacho A hacer el podcast Y de repente Dos temporadas Bueno Fue la temporada ahí Segunda temporada En mi sala Tercera temporada Estábamos en un estudio Y ya teníamos Más cosas Y de repente Había más Mejor Más Más invitados Y de un potencial Más grande El estudio es en el que Había un graffiti Atrás Sí Es donde El señor El señor Gallo Negro Nos permitía grabar ahí En su estudio Sí porque Háganse cuenta Estábamos Grabamos nosotros De este lado Los tabios graffiti Pero de aquel lado Estaba toda la cocina Del Gallo Negro Donde el Gallo Negro Hace Hace o hacía Sus videos Ok Y Extra Innings Es una chulada O sea Ojalá Ojalá No vamos a hacer Extra Innings Extra Innings Lo paramos Simple y sencillamente Porque Daniel Tenía Que venir Para acá Casi Una vez Cada quincena Lo cual Estaba cabrón Él viene En el estudio Obregón Está bien Pero la verdad O sea El hecho de venir Costear el viaje Los tiempos Ajá Costeamos De nuestro WCV O sea Nuestro bolsillo Salía del viaje Nuestro bolsillo Salía en la edición Este Era inversión Sí Claro O sea Es un dinero Que tú Estás poniendo Y Pero la verdad Estaba Muy divertido Hacerlo Porque a los dos Nos encanta el béisbol A los dos Nos encanta el tema De Namajeros Versus Jack ¿Sabes qué? Sí Más o menos Sí O sea La onda era Hacer un podcast La idea La idea es O la idea era O sigue siendo Más bien dicho Hacer un podcast Muy parecido Al dolo Más o menos así Pero Hablando de Béisbol Y de liga Y en específico De liga mexicana Del pacífico O sea Algo Muy de nichito Muy chiquito Pero al mismo tiempo Salieron muchos Temas Bastante chilos ¿Recuerdas? Que no sé Héctor Espino Nació Frenita Pá Es correcto Todas las historias Sí Le hicimos Hicimos un episodio Ajá Hicimos un episodio Así son como Como historias Es correcto Todas Por ejemplo Me acuerdo que hicimos La historia de la serie Del Caribe Ese me tocó a mí Lo recuerdo Hicimos La Una recapitulación De la De la temporada Anterior A cuando empezamos De la liga mexicana En el pacífico A Daniel A Daniel Le tocó hacer La historia Del peor mexicano En grandes ligas A Valdomero Mero Almada De Guatabampo Ahí nomás Y este Peloteos Habla el estado Un montón Pero ¿Sabes lo que más Lo que más me intriga? ¿Cuántos peloteos Habla Guatabampo? Guatabampo Sí O sea Mero Almada Fernando Sala Se tuvo Guatabampo Entonces ya Ya con estos dos Para una comunidad Así Pequeña Así que creo que Puede ser Creo que No sé Más chica que una Colonia O sea Hermosillo Puede ser O sea A nivel poblacional Oye Ya meter dos En grandes ligas Estás hablando De un pinche nivel Así gigante Sí Es como Un pequeño Cuba De aquí Sí Los cubanos Son muy buenos Y los dominicanos Sí Todo Mucho venezolano Caribeño Sí Hicimos Pocos episodios Porque Por ese tema Por ese tema De los cosas Y todo Pero la idea Creo que sigue estando ahí Yo pienso que en algún momento Deberían retomar una época Que está en la liga Sí Es que Es que eso Eso era exactamente el punto De hecho Lo paramos Solo por temporadas Ajá Lo paramos exactamente Como para decir Bueno Que empiecen la nueva temporada Pero en ese momento Ya no los organizamos Y ya no Y también El productor ya tenía Sus proyectos Entonces Ya era Ya era Se puso complicado Digamos Y ya dijimos ¿Sabes qué? Este Más bien Ni dijimos ¿Sabes qué? Simple y sencillamente Se dejó así Lo dejamos de hacer Punto Y luego lo hacemos Y luego lo hacemos Y luego lo hacemos Y luego lo hacemos Lo reclamamos Sí, exacto Y el de Crónicas del Rap ¿Cómo nace esa idea? ¿Ese concepto está? La idea de Crónicas del Rap Nace porque yo quería hacer Yo quería hacer un programa De Rap Ok Yo quería hacer un programa De Rap El nombre original El nombre Esa idea original De Del Sano Navajas Ok Él le puso Crónicas del Rap En YouTube No estaba el canal Pero estaba Había un programa Que se llamaba así Ok Y ese Y ese El nombre de Hip Hop Ya era viejo O sea Parece que ya lo Ya lo hacían Pero ya estaba Pero ya estaba Entonces al Sano Se le ocurrió Eh Al Sano se le ocurrió El nombre de Crónicas del Rap Porque Crónicas Porque estábamos Haciendo Crónicas Acerca de eso Aparte de su referente A The Chronic Entonces Tenía mucho juego Y Y le pusimos Crónicas del Rap Y inclusivo Tuvimos Lobo Y No, no, no Fue una cosa Estuvo chico Estuvo bien chico Y pintados Muy grandes Y pintados grandes Y luego Con los tres Fétulos, güey No sé si Ah, sí, güey Pues estuvo con ustedes Sí Pues estuvo con ustedes El Santa, también Sí, no Bueno, sí estuvo con nosotros Pero fuimos a Nogales Entrevistando Estuvo Fuimos a Nogales Entrevistando La pinche entrevista Quedó tres horas Porque No lo ameritaba Tiene chingos Con tal El Santa, güey Y la verdad Le encanta Le encanta hablar Estuvo Muy, muy amena La plática Siempre se lo vamos a agradecer Porque nos trató Así De la mejor manera Posible Ya le pusieron Su estrella ¿Qué es? En el paseo de Nogales Ok Pues es El Santa Es un referente De Nogales Es El Santa En el En la época De MySpace O sea, por lo que nos platicó No, no, no Es una cosa Gigantesca Pero a un grado Que creo que Creo que no No tenemos Tiene colaboración Con Porta Creo Sí, claro Por eso Por eso Cuando Porta A Porta era Cuando Porta era La Reata Este vato Tiene colaboración En ese team Sí, sí Es por algo No, claro Claro que es por algo Este, estuvo El Santa Fuimos a Nogales En Coroza de Santa Fuimos a Aquí con nosotros Estuvo el Eptos Estuvo Viking Sea Estuvo el Hotel Bárbaro Estuvo Cristo Laval Estuvo el Cristo Nudo Bueno, PCN Sí, disponibles Todos PCN Sí, sí, sí Deben Deben estar YouTube Crónicas Crónicas de Rap ¿Quién más estuvo? Bueno, entrevistamos a Mois En su momento Este Entrevistamos a Alguien se me escapa Ataque, ¿no? Ataque se ve Bueno, el Petrita Ya era Ya era Era de base El Petrita Era de cajón Era de cajón Entrevistamos una vez Al Crazy Entrevistamos a Al Kid Al Dude No, al Dude No, al Dude No, no No lo Saludos al Dude Porque Te quieres hacer una cheve No lo hacemos a eso Pero No sabemos De qué hablar Vamos a ver En el canal Sí, güey Que nos escucha Sí Entonces La verdad Fue una cosa Muy bonita Y eso terminó También por Cuestiones de tiempos Y este roi Más bien Fue una cuestión Económica Pero no económica Te explico Lo que pasó Fue que Nosotros En ese momento Ya teníamos patrocinadores Entonces Llegamos a empezar A agarrar Con el podcast Lo cual era Wow Así El maldito Sueño Es más Estábamos tan O sea El programa Llegó tan bien Que teníamos Logo Íbamos a hacer Merch Porque quedó muy bonito El logo Que nos hizo El Tito Vadilla De Desierto de Sonora Acuérdeme Un abrazo Quedó muy precioso Porque lo hizo muy bonito Los colores Le puse una cadena No, no, no Muy bonito Entonces íbamos a sacar Merch Íbamos a sacar Camisetas Para vender Y para hacernos Más de recursos Este Teníamos planeado Hacer lo mismo Que hicimos con el Santa Pero ir hacia México Entonces en el Santa México de repente Ya buscabas A Longshot Ya buscabas A la Banda Bastón Ya buscabas A Una El que quieras Ajá Ajá El que tú quisieras Que vive en la Ciudad de México Pues bueno A él lo tenías Como a la mano ¿No? Y ¿Qué va? Ah Ya sé lo que iba a pasar Lo que pasó fue que Al final Desgraciadísimamente De los patrocinadores Que teníamos Uno nos quedó Súper mal Así Pero súper súper mal Y era el que más dinero Iba a aportar a la ecuación Entonces cuando pasó Entre eso Y un cambio En la producción Que nos generó Más gasto De lo que teníamos Presupuestado Entre eso Y que nos falló Un patrocinador A la mera hora buena Creo que fue así Como un desmóvil Imposible pues Sí Y aparte pues era como De que bueno ¿Qué hacemos? Le debemos dinero Este va Entonces ya había presión 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 Y ya no es divertido No No pues Cuando debes Ya No 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 Y la verdad Así lo sacamos No ganamos un peso Pero Tampoco Pero tampoco Sí La terminamos Y fue un Fue una sensación De Desahogo De De Más bien En lugar de decir Ah Qué mal que terminamos O sea Hay que pelear la otra Porque sigue Y qué padre Y qué guay Gracias a Dios Fue un Gracias a Dios Ajá Por lo menos Yo Desde mi punto de vista Fue un Gracias a Dios Ya terminamos Saldamos todas las cuentas No le quedamos mal a nadie Y fue así como Bueno Ok Ya Está bien Pero Pues la verdad Sí Si nos Yo creo Que yo Yo pensé Que ese programa Pudo haber seguido Mucho tiempo Pero necesitábamos Muchos recursos Para poder seguir viajando Y llegar a Llegar a los A los artistas Que la comunidad Quería Porque en ese momento Ya nos pedían así Cosas Acá Inviten a Inviten a En ese momento Era de que Pues la banda Bastón Era uno de los Más pedidos Al cerco Paco Antel Babo Sí Sí De verdad O sea No era No era onda Y nos escuchaba Yo estaba súper sorprendido De las veces De que Nos llegaban mensajes Y Saludos Saludos de Cancún Saludos de Tamaulipas Saludos de Monterrey Saludos de acá Los escucho todas las veces Qué padre el programa Este Me gasto mi YouTube Permian ustedes Saludos de Bolivia Saludos de China Saludos de Argentina Y yo Los dos quedo así como ¿Qué está pasando? Por lo menos Yo me quedo así Y la escena esta Del rap De hip hop Se me hace que es Algo que tiene mucho jalón Pero que Que está en La gente como que no lo Es un nicho Es un nicho A lo que no lo trabaja No lo trabaja Mucha raza Y ustedes Agarran Sí Y no sé Creo que Bueno Pienso yo que De haber sido Las cosas diferentes Yo creo que ese programa Ahorita sería Wow No sé Sí Sería un Porque casi no lo borro Pues eso No Está muy ahí Muy escondido Muy por encima Sí de hecho En mis locuras Porque hay que Hay que enloquear Claro Es la verdad Sí Está de retomarlo No 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 En mi locura En ese momento Después de Después de Cuando nos caminamos Al estudio del gallo negro Que en la tercera temporada Yo dije La cuarta se graba En el estudio de México Generamos más patrocinadores Y la Porque vamos a tener También mayor calidad O sea Mayores estrellas En el tour del programa Y la quinta Se graban en Argentina Ok Entonces yo ya estaba Yo ya estaba Ya estaba en ese pedazo En esa En esa mentalidad Y Es a Pablo Londres No ¿Sabes qué? Íbamos por Trueno Íbamos por el Duki Por ese tipo de gente Así Vemos cómo Chegaban Hacemos Pero va a pasar Porque ¿Sabes qué? Estás a tres personas De conocer a quien quieras Sí Así A tres personas O sea De repente Imagínate Estás A lo mejor Estabas con Con alguien Y tú sabes Que ese alguien Hice una colaboración Con ese Entonces le dice Uy güey ¿Sabes qué? ¿Qué otro? ¿Te acuerdas? Que yo estuve con nosotros Quiero entrevistarlo Nos puedes pasar el contacto Sí güey Aquí está O yo les digo Ajá Entonces ya de repente Estás en Buenos Aires Grabando con O en Mendoza O en Córdoba Grabando con Con un artista argentino Que en ese momento Estaba teniendo mucho humor Y Ajá Y no sabes Y te preguntas ¿Cómo llegaste aquí? Güey Y es que llegaste Sí por esto Porque Pues te escalas Corre Así está el biz Ahorita ¿No? Sí Él grabó algo Con uno de esos Que tú estás mencionando Y de ahí Y pa 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 Sí Es en el portal De Belén Sí Yo sabía Que crónica O sea Yo sabía Que el número De posibles entrevistados El universo De posibles entrevistados Era finito Yo lo entendía Pero yo decía Pero podías agarrar Ajá Pero yo decía Bueno En México Pero a lo mejor En Latinoamérica Es más grande ¿Por qué no pensar? No sé ¿Por qué no pensar Por ejemplo Que en algún momento Entrevistará Ajá Maldita sea Se me fue Por ejemplo Se me fue el nombre De este rapero venezolano ¿Cómo se llama? Carcerber No, no, no O sea Sí Pero Por ejemplo ¿Por qué no pensar En Lil Supa? ¿Por qué no pensar En Ah Se me fue el nombre Sí Es que O sea Hasta Al final del día Iban a tener Hasta reggaetoneros Sí A todos Y gente gringa O sea Raperos gringos Hablando inglés Quien sabe cómo Pero Pero el producto O sea En sí Contenía proyectos 57 Lengue Uno Dos Realmente Realmente Era O sea Como te digo Era un programa Que yo tenía Pensado Que Si bien Si era un programa Que tenía un fin Pero ese fin Lo pudimos extender Lo más posible Siempre tratando De que la calidad Iba subiendo 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 Pero Bueno Terminó ahí Todo el mundo La verdad Subimos súper bien O sea Todos contentos Muy feliz Con el resultado Con el aprendizaje De saber Como ustedes Saber por el micrófono Saber producir La cámara La iluminación Editar Subirlo A cierto tiempo No fallar O sea Ta 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 Todo ese tipo de cosas Vas aprendiendo a decir Es que así Se hace Un contenido Para internet Es un montón De hábitos Y cuestiones Que hay que hacer Es correcto Que la gente No sabe No sé ahorita Que anda el modo De la expo Cambiando un poquito No sé si tal vez Este tema Respecto ¿A quién vas a ir a ver? Mañana voy a ir a ver A Duplo Fronter Ok ¿Por qué? Porque me invitan Ok Pero tu gusto Así no te llaman ¿Te sabes alguna canción? Me sé las que Me sé las que Mi señora canta Ok Me quedo por ciento Me quedo por ciento Y tú te vas O se va O no se va Y Ese no Bueno esa Es que me da igual Si me las pones De seguro Me las va Recuerdo que es Quédate otra vez Ah Quédate Quédate Esa Digo La verdad Ella fue Ella es la fanática Ella es la fanática Y me dijo No fue Más una invitación Fue más Más orden Vamos Vamos a ir Fierro Ánimo O sea No No creas que hubo Mucho debate Ni Mucha No 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 Mucha negociación No 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 Te vas a Lashi Y te compras Si si Fue una cosa Digamos de orden No 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 es cierto Pero Ella es un invitado Ella compró los boletos Ella todo Pues ahora viene La Pasha Detrás de la cámara De distrito Está La Pasha Si me encanta La Pasha Va a estar La Pasha La última vez Bueno La última La primera y última vez Que fue ver La Pasha La Expo No me gustó No me gustó el ambiente No me gustó el ambiente No me refiero a ellos Muy pesado Me refiero al ambiente Que está abajo Ajá Entonces Y en aquel momento Era gratis Ahora cobran Pero era gratis Entonces digamos que No te gustó mucho El entorno No No Y se me hizo En ese momento Solo no se fue Y es 12 años Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo La última vez Que fui a La Pasha Hasta peligroso Lo pude Y aparte Ya estamos grandes Ya Lo vi en mí O sí Entonces de ahí No sé Sí ¿Sabes? Lo disfruto mucho Pero lo disfruto mucho Digamos Ya los vi una vez Los vi una vez En unas fiestas De un pueblo Súper bien No O sea Yo me la pasé muy bien Los disfruté Súper bien Y Ahora Cuando hacen este tributo A La Pasha En diciembre Los de Toquitono Me gusta mucho ir A escucharlos Porque lo hacen muy bien Y porque En el ambiente Es muy ameno Una vez llegué a mi mamá Por ejemplo Y no tuve Ningún problema Regularmente Suelo ir a esos eventos También Se se ponen Con aire Sí No Pero muy bien Los hacen una vez Uno o dos veces al año Los hacen en verano Y los hacen en diciembre El grupo ahí De mi compa Saludos a mi compa Saludos a mi compa Saludos no Para Para cerrar ya Anécdotas Anécdotas que te han dejado Este Anécdotas Buenas Malas Trágicas Lloraste Creo que Son puras buenas No ha tenido Casi Casi Podría Podría casi asegurar De que no ha tenido Experiencias malas La más negativa Creo yo Es la que contaste Pensito Podría ser La negativa No sé si Una vez me calambré En el En el escenario No mames Que remate No Me calambré Porque Cuando vas de gira Comes horrible Casi Tomas agua Pues Che O sea Mucho alcohol Sí Y en ese momento Estábamos haciendo Una gira Con Macayo Bru Y en Logales Estaba yendo a un escenario Y hice un chiste Y el estómago O sea Mi abdomen Se hizo así Entonces me calambré En el escenario Pero la gente no se dio cuenta Pensó que era parte Del acting La cara Todo Todo Y yo estaba así Al borde de llorar De que tenía un calabro En el estómago ¿Pero seguías ahogando? Sí Es sencillo Porque The show gone ¿Sabes cómo? The show gone Adres Nunca me da un calabro No, sí, es horrible Horrible Sí, sientes Sientes como Se te jala Esta parte de aquí Hacia abajo Así Entonces La gente se rió Porque pensó Que era parte De un remate Pero en realidad Me estaba llevando A la chingada En realidad Eso Sí, yo creo que Esa es una anécdota Que casi nadie conoce Esa Proyectos Que se vengan Proyectos ¿Dónde te hace presentar? ¿Cuántos? Bueno, ahorita Ahorita estoy acompañando A Grecia Castillo En su gira Ya estoy medicada Este Casi nadie ¿Verdad? Sí Que ahorita Y pues la verdad Estoy Estamos Ella Le está yendo muy bien Le está yendo muy bien Desde Ahorita En este momento Debe estar Haciendo la primera De dos funciones En Guadalajara Luego Yo la voy Yo la acompaño En unos días El El 3 de mayo Estamos en Monterrey El 4 de mayo Estamos en Ciudad Juárez El 5 de mayo Estamos en Chihuahua Chihuahua Y luego El 16 de mayo Estamos en Tijuana Que ya va a ser Sort out En Monterrey También ya va a ser Ya es sort out Una fecha La otra está abierta Y va a la mitad Y luego es Ensenada Mexicali Y luego El 7 de junio Si El 7 de junio Vamos a Guatemala El 15 Ya sacaste visa Si El 15 de junio Vamos a El 15 de junio Vamos a Cancún Y el 21 El 21 De junio Estamos en Ciudad Oregüe Y el 22 Estamos aquí Al museo Entonces ya eres Comediante De tiempo completo No De fin de semana No Me refiero yo a que Al fin de semana Yo tengo mi Ahora sí que Un trabajo De noves a viernes De noves a viernes Que estamos Muchas gracias por Ahora sí que Por las facilidades Que me está dando El trabajo Para poder Porque estoy pidiendo Permiso para viajar Sobre todo los viernes Pues que es cuando Muchos están que salir Este Y Y La verdad Estoy yendo muy bien Yo estoy muy agradecido Con Grecia De que me ha dado la oportunidad De poder trabajar con ella Tanto En el escenario Como 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 detrás del escenario ¿Tienes funciones ahí? Sí Sí, sí O sea No solamente estoy Estoy Ella me jaló a abrir Sino ella me jaló Porque Estoy haciendo cosas como 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 preproducción Como buqueo Como Entre otras cosas De la producción Pues no Ay Y por esto Como tour A lo mejor mucha gente dice Esta muchacha nueva De Grecia Anda bateando Pero No saben que tiene Diez años ¿Cuántos años? Más o menos Fuera de cámara Sí, no Más o menos Lo invito yo O sea Haciendo comedia Pues Sí, sí Y ella Ella Bueno Soy de México Se ha fletado Ha escrito Para programas cómicos O sea Tiene Y aparte Realmente es muy Muy talentosa Lo vimos en LOL Creo que En Latinoamérica Lo vio en LOL Entonces Yo pienso Que por eso Le está yendo También Ahora Digamos que Ahora Está cosechando Los frutos De todo el trabajo Que tuvo Porque Ella va a cerrar La gira El 11 de octubre En el Pepsi Center De la Ciudad de México Y son 400 personas Y ya O sea Y se ha vendido Bastante Entonces Este Esto Esto desde mi punto de vista Es la cosecha De muchos años De echarle ganas De aventar Y de aventarse cabrón Y de picar piedra Pero De aquí para arriba Yo pienso que Viene Esa segunda parte De la carrera Donde Está Donde lo ve mucho mejor Y desde aquí para arriba Es lo que Es lo que pienso yo Sí Yo creo que Y orgullosamente Ajá Sí Sí De aquí De hermosillo De la Gente Aquí está Si por eso Por eso Totalmente paisana Y luego iba ahí En personas bozas también Sí Sí Exactamente Pues Juan Carlos Muchas gracias Que la raza te siga Claro Ahí en Instagram Como tu amigo el alto Oye Tu amigo el alto Ya sabemos que por grande Pero a quién se le ocurrió Ese Lo que pasa es que Estaba O estaba buscando un nombre Un username No un usuario Y fue así como ¿De qué le apagó? Ah Juan Carlos No está muy largo No me gusta Y así Y una vez Y una vez dijo Una vez escuché A una persona Decirle A una amiga mía Ah Tu amigo el alto O sea Refriéndose a mí Pues no Y pimpito Tu amigo el alto Ajá Ahí dije Tu amigo el alto Arroba Tu amigo el alto Y ahí quedó Y está tu nombre Artístico Sí Pues síganlo Síganlo Compartan En el live Escríbanle Y todo Vayan a leerlo A los Aquí también Esperan los hechos Que quieres hacer acá No por supuesto Yo los invito a todos De hecho yo creo que ya Yo creo que ya voy a sacar El enlace En la boletera Para que esté Seis De septiembre Nos vemos en el glorioso Este chaval Para ir todos ¿No? Sí hay que Llenar otra vez Sí hay que llenar Pues muchas gracias Otra vez Muchas gracias a ustedes Ya saben que somos hermosí Decimos 1888 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!